Bueno, se declara culpable de torturas y maltrato a sus 12 hijos, los esposos Turpin. Ahora podrían ser condenados a largas penas de cárcel. Giovanni Rivera Huerta tiene lo último de este caso ocurrido en Paris. Vamos con él. Tras un año de negar las atrocidades que cometieron en contra de sus 13 hijos, Luis y David Turpin, conocidos como los padres de la Casa del Terror, se declararon culpable el día de hoy de 14 cargos criminales que incluyen tortura, esclavitud, abuso infantil y encarcelamiento falso. Los acusados entraron en un acuerdo de culpabilidad que fue un producto de negociaciones entre nosotros y los defensores. Es decir, la Fiscalería le dio un poco de tiempo menos que era mandatorio antes de poder recibir parole porque ellos se declararon culpables, así los niños no tenían que testificar. Antes de llegar a este acuerdo de culpabilidad, los padres de la familia Turpin enfrentaban una sentencia de cadena perpetua sin la posibilidad de libertad condicional. Sin embargo, con el nuevo acuerdo... Eso significa que los dos tienen una sentencia de vida en prisión, pero pueden pedir por parole, es decir, por haberse soltado de la cárcel de prisión después de 19 años. Es un proceso complicado y difícil, no hay ninguna garantía que garantiza que van a poder salir de prisión. Como parte de las negociaciones, los padres de las víctimas negaron su derecho a un juicio. También se les va a prohibir el derecho de ver o tener contacto con sus hijos que encadenaron en sus camas, malnutrieron y los obligaron a vivir y dormir en sus propios excrementos. Mis 22 años, 23 años de ser fiscal o deputado, esto es un caso de los peores. Jamás he visto algo así. David y Luis Turpin están programados regresar a esta corte el 19 de abril para ser formalmente sentenciados por los crímenes que realizaron en contra de sus 13 hijos. Desde el Palacio de Justicia en Riverside, Giovanni Rivera Huerta, Noticias 62, tu ciudad. Tu equipo.